La naturaleza es como la vida, cambia constantemente y está llena de retos y desafíos que nos regalan situaciones que siempre nos ponen a prueba, para ver de qué estamos hechos y qué tan dispuestos estamos para crear nuestras propias realidades. Así cada día que pasa nos vamos preparando para un mejor mañana o quizás tal vez para un nuevo día. A tan solo 92 kilómetros de la ciudad de Medellín se encuentra uno de los ecosistemas lénticos más grandes de Colombia, llamado el Embalse Peñol-Guatapé. Representa la cuarta parte del territorio de Guatapé, siendo un atractivo turístico hoy en día visitado por muchos. Fundado en dos etapas, la primera en 1972 y la segunda en 1979, representando un renacer para el pueblo del Peñol y para la región una obra impresionante, la más grande para aquel entonces. Así nuestra aventura se ubica cerca al vertedero de Santa Rita, en una zona de camping espectacular, accesible para todos y con unas vistas impresionantes de la inmensurable belleza natural que nos rodea. Hola hola a todos los Wilkie Aventureros y las Wilkie Aventureras que siguen este canal. El día de hoy me encuentro acá en el embalse de Guatapé, una represa de Guatapé, que es un casa bastante especial y vamos a tener una aventura totalmente diferente que va a ser la base de las siguientes aventuras que vamos a trasegar. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Cada vez más vamos a adentrarnos en la montaña y vamos a necesitar en algunos momentos de utilizar carpa para acampar. Entonces normalmente mis aventuras yo las desarrollo de un día para otro o en el mismo día y busco un sitio donde dormir, pero hay unos sitios muy particulares que realmente no tienen ni en donde dormir ni tampoco hay digamos como un hotel cercano o así. Por ende me toca entonces sí hacer uso de mi carpa para poder entonces llevar a cabo estas expediciones, llamémoslo de esta manera. Y el día de hoy vamos entonces a hacer el ejercicio de lo que es una acampada. Venimos realmente a disfrutar, vamos a disfrutarnos el armado de la carpa, el equipo que traje obviamente pues como para estar muy cómodo, muy tranquilo. Y adicional pues vamos a mirar a ver qué nos depara hoy este cielo. Si hoy nos sigue digamos deleitando con esta neblina o de alguna manera me voy a dejar ver las estrellas y pues en la media lo posible les podré compartir. Así que no siendo más, les voy a dar las pequeñas indicaciones desde este mismo lugar en adelante hacia donde entonces vamos a desarrollar este pequeño ejercicio. El cual considero que es muy importante y en la medida que vamos avanzando en las siguientes aventuras vamos a requerir menos equipo y adicional vamos a requerir menos equipo y mucho más esfuerzo físico. Así que pues bueno, por algo se empieza y esta va a ser una de esas enseñanzas que vamos a tener el día de hoy. Así que no te despegues y continúa aquí pegado con Wilkie Travels. Bueno y este es un primer punto referencial donde nosotros entonces ya después de habernos desviado de la carretera principal que es la que coge en dirección hacia San Rafael, cogemos en dirección hacia Alejandría. Y a unos escasos cinco minutos ya encontramos el desvío con el letrero que ustedes ya observaron ahí en el video que nos dirige hacia lo que se conoce como el vertedero de Santa Rita. Este es el escenario ideal, bastante grande, bastante seguro dependiendo de las zonas donde vayamos a estar para poder realizar este tipo de actividades y este ejercicio que queremos traslegar el día de hoy. Así que mejor dicho, continúo tirando trocha porque esto es una trochita suave, digamos apta para cualquier clase de carro, vehículo, bajito o alto. Pero lo importante es que el escenario es el ideal. Así que no te despegues porque continuamos. Hola, hola, ya estamos acá entonces en la zona de camping. Es literalmente una especie de muralla artificial, una montaña que hace como una especie de barrera y es en esta zona en donde nosotros entonces vamos a desarrollar la actividad como tal del camping. Entonces me permiten, les voy a mostrar lo que fue este simple armado. Utilicé obviamente mis propios recursos con la motocicleta para hacer el anclaje y pues bueno, ya los amarres pertinentes pues para poder montar esta pequeña carpita con este pequeño escenario que está realmente maravilloso. Así que ahí les va. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hicimos el armado de la carpa, realmente siempre tardó bastantico o bueno, por ser yo creo que es mi tercera vez como tal. Pero este es pues un armado digamos como un poco más cómodo con todas las digamos precauciones pues como del caso para poder pues estar tranquilos, relajados realmente y no solamente percnoctar o amanecer como dice uno por ahí. Ya nos gastamos más o menos una unos 30 minutos armando esta carpa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos gastamos 20 horas de perdidos. Lo que pensamos que iba a ser una acampada en solitario, literal, terminó siendo una acampada comunitaria, escuchando aquí vallenatos sabrositos. Y bueno, hay gente por acá, familias completas con niños inclusive y mascotas que están campando, haciendo fogata, cocinando y demás. Ya un poco muy avanzado. Mentiras, van con muchas más digamos como edades. Nosotros ya tenemos entonces el camping armado, ya estamos pues como contemplando la noche y pues bueno, la armada realmente siempre de pronto nos dificultó un poquito. Porque hay que poner normalmente como lo básico, digamos para una acampada, viene siendo el tema de la carpa inicial. Entonces una carpa digamos para una, dos, cuatro personas, no sé, dependiendo. Como tal, la base de la carpa tiene que ser siempre pues como un plástico o un material que aguante, que sea resistente, digamos así que impermeabilice el suelo de la carpa. Ya de ahí entonces pasamos al tema de lo que va pues como a cubrir en caso de una lluvia o algo. Hay unas carpas, la mía no la trajo, hay unas carpas que tienen pues como un impermeable, que es a la medida como tal. A mí me tocó comprar un tarp, lo que se llama pues digamos como una lona de dos por diez. Y con esa lona pues entonces yo cubro la carpa, dependiendo, igual inclusive cargo pues otro plástico más grande para digamos protegerme para ya tempestades más agrestes. Por el momento entonces puse el tarp, puse la carpa, la armé, puse el suelo pues como tal de la carpa y ya el interior pues esta vez traje dos sleeping, cobija, almohadas, tres almohaditas, un colchón inflable y pues bueno comida que viene siendo pues como sándwiches. No traje para hacer fuego en absoluto pues por el tema pues del cuidado digamos con el entorno. Además este sitio acá que es como la represa, si no estoy mal, de Guatapé, es un ambiente pues de EPM como tal cerca al vertedero de Santa Rita. No estamos allá como tal pues porque no nos dejan digamos como hacer camping al lado del vertedero. Entonces hay unas zonas pues como con unas vistas impresionantes que espero en la mañana tomarlas y pues bueno disfrutar de este escenario. La idea de esto es como mirar que es importante, que no, en próximas aventuras digamos que vamos a dejar, que no volvemos a traer y pues bueno ya ahí vamos digamos como practicando para lo que se viene. Que realmente los sitios son muy espectaculares y mágicos pero también así son digamos de lejanos por decirlo de esta manera. Así que no siendo más, ahí seguimos. Si alguna cosa mañana continuaremos. Son las diez y media aproximadamente de la noche y está cayendo la tempestad ni la más brava. Hasta el momento, como la carpa tiene una, digamos, una sobrecarpa, que eso se le llama el tarp, está transpirando pues internamente. Vamos a observarlo acá. Vemos que hay una, por la humedad, entonces el contraste de temperatura a nivel interno la carpa se humedece y es por el cambio digamos como de temperatura que hay en la parte exterior. Está lloviendo bastante, bastante fuerte digamos en el momento en la zona y victoriosos, todavía sin nada pues como de humedad en el lugar. Recordar, es importante entonces siempre en el suelo colocar una, digamos una capa impermeabilizante, levantarla, colocar el tarp y de alguna manera se hace como una especie de, como de capa protectora en la parte de abajo y en la parte de arriba. Para que la carpa no sufra, digamos, tanto en este tipo de condiciones. Y pues bueno, hasta el momento entonces haciendo seguimiento a todos los posibles, vamos a medirar a los posibles digamos como zonas de contacto de humedad, pero nada pues como fuera de lo normal. Yo les voy a mostrar. Bueno, ahí continúa esta aventura. Sigo pendiente de cómo vamos evolucionando acá en este ejercicio de campada. Así que, bueno, cualquier novedad, ahí la estaré comentando. ¡Gracias! Y este fue un pequeño timelapse del amanecer. Realmente me levanté a eso de las 5 y 50 o 5 y media de la mañana. Después de tanta lluvia y tanta agua que cayó, el sol al final brilló. Buenos días. Ya estamos acá el domingo. Viene siendo la noche. Pues siempre fue bastante larga para mí. Realmente. Pero yo creo que son más o menos de las 10, 10 y media de la mañana lloviendo parejo, lloviendo bastante. Lo que fue como tal, la carpa hubo que volver a salir, digámoslo así como a las 2 de la noche. Y le di una retocadita como a los anclajes del tarp. Para poder pues como que no se distensionara porque este suelo, digamos este suelo como tal, donde estoy, tiene rocas. Es muy rocoso. Entonces, digamos, los anclajes no se agarran muy bien, por decirlo de esa manera. Y al llover tanto, los anclajes se soltaban o se iban distensionando muy a la carpa. Entonces, le iban pegando demasiado. Y cuando estos dos materiales se pegan, lo único que hace es transpirar bastante. Porque dentro de la carpa hace mucho calor. O bueno, lo que el cuerpo humano pues genera como tal. Entonces, tocó salir a sujetarlos de todas maneras, a volverlos a tensionar. No estaba lloviendo en ese intervalo de tiempo. Y mucha neblina. Muy, 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 muy tapado todo. Pero bueno, de esto se trata. Ahí estoy entonces, disfrutando de un poquito de la tranquilidad de este lugar. Si a ti te encanta la naturaleza. O eres un aventurero y aún no lo has descubierto. Realizar este tipo de actividades te permite ganar confianza. Te permite ver de que estamos hechos. Poco a poco vamos perdiendo esos miedos y esos temores al exponernos o al ir a amanecer en la naturaleza. Y eso es lo que ganamos al hacer este tipo de actividades. Para mí es un hecho de ir cogiendo mucha más habilidad en ver en qué voy a llevar y en qué no. Pero realmente de fondo lo que se va ganando acá es la confianza en sí mismo. Y mirar qué tan capaces somos de gestionar ciertas situaciones alejados de toda la sociedad. Donde nos encontramos solos y tenemos que aprender a escucharnos. Tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. ¡Gracias! 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 Lo de las carpas que ya traen este material ya es simplemente colocárselo encima. Yo le coloco entonces este plástico y lo levanto para que el agua no entre. Y la sujeción de los ganchos, en este caso pues pongo piedritas, digamos como por evitar que se salgan, son estos. Estos son los que anclan y le dan tensión como a la cuerda. Entonces básicamente eso es lo que se hace, digamos, en esto. Y a lo que hablo de la transpiración es este material, como cualquier otra carpa, transpira. Por la parte interna se humedece o se moja. Obviamente no deja pasar el agua bastante, la coraza pues de esto no la deja pasar. Pero el transpira, como decir un vaso de agua helado, el suda. Y al hacer contacto con la carpa, en la parte de adentro, se empieza pues entonces a emparamar, a escurrir. Más que todo por el choque térmico que existe pues como tal. Eso sería pues como lo que hay que tener en cuenta. Que en la medida de lo posible, lo que sea el tarp o esta, en este caso este plástico, digamos esta carpa, esté separado, en la medida de lo posible esté separado de la carpa. Solo que aquí como no hay donde hacer pues como el levantamiento, pues toca de esta manera, así. Entonces siempre se tensiona, se separa un poquito, para poder ir generando entonces como la protección adecuada para la carpa. Protección de encima, protección de abajo. Eso es básicamente lo que hay que tener, pues es como en el radar. Listo, y esto fue todo por el día de hoy. Una campada relajada, con todos los implementos que consideré necesario para la primera aventura. Este paisaje espectacular. Y pues bueno, disfrutar del clima y de la diversidad, digamos, de ambientes y internos cambiantes que hay aquí alrededor. Bosque por allá, zona, digamos, de acceso y lo que es estas aguas cristalinas hermosísimas. Y parches para pescar, pero bueno, no siendo más. Continuemos, porque vamos a salir de este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, continuaremos entonces con estas travesías ya en otros terrenos un poco más agrestes, más solos. Y de eso se trata, adentrarnos en la aventura sanamente, con la seguridad pertinente. Y pues claro, para poder llegar a ese tipo de niveles hay que practicar. Y esta es una práctica de esas. ¡Listo! ¡Estamos entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!